Intenta alargar las marchas, las marchas largas, ¿sabes? No te ha preocupado, oye que... Uuuuuh... Hombre, tiene que llegar, quedan 3 minutos y medio, pero yo que sé, por si acaso, 7 litros. Mire, pues por ahorraros 5 litros más, que no cambia nada. Y eso que me ha puesto más litros de lo que decía, eh, o sea, no te lo pierdas. Y fuera, vuelta rápida, pues si entiendo que... Han celidos todavía, son 2.40. Una vuelta son 2.20, nos llega seguro. Bueno, tú has ido el que has puesto ahora, señor. ¿Llego o que no llego? Sí, que sí. Que sí, que sí. Pero si alarga mejor. Ya, 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 ya. Ufff... Uuuuuhuuhuuhu... Deja pasar, deja pasar. Perdona, perdón. Ay, ay, ay... Madre mía, madre mía. Ya está, ya está, ya está, ya está, poca emoción. 20 de 25 vamos ya. A la sexta, hostia, es verdad, no me acordaba. Pero tú que nos descarifica, no te atacas a mal. 2 minutos Ay, venga, una más Madre, que parió Si me la pego, entonces sí Última vuelta Bandera blanca 3 litros El tercero va a poder 22 de 25 Y queda 45 Me he levantado el pie que he pasado la línea de meta, eh Nah, que te sobran 3 litros Sí, pero me la ha puesto antes 2 litros Yo quiero ver esto 2 litros 1 litro y medio, no damos el peso, eh 1 litro Uy, ya me ha salido el amarillo ¿1 litro? Pues... No llegas Y encima apretando Y joder, anda que levantar pie el cabrón Vamos a levantar ¿Verdad tú que no llegamos? Es que mira que lucha entretenida de aquí 0,3 0,4 Ya, ya, ya Ya nos hemos parado Ah, pasa la chica recto, tío Pasa la chica, punto, muerte y la chica recto Hostia puta Pero cómo sabéis que la chica recto Es que soy de la puta Sigue recto Sigue recto, sigue recto No jodas, vamos Empújale, por Dios Espuja, espuja Espuja Venga una más, una más, una más Espuja Venga, una, una Es aquí ya y es aquí ya Aaaaaaaa A ver, que yo lo veo en ti pedido, cabrones Spoiler Spoiler, a ver Esto llegó a la línea Me da que no damos el pesaje, eh Tú mismo Joder, pero Es que eso es apurar, eh Como si están jitas, ¿no? El último metro Es que te lo ganas No ha sobrado Gasofa para 30 metros Qué carrerón, tío Qué buena Estás quedado La culpa de correr, eh La servilleta esa La servilleta de los litros, ¿verdad? Qué grande Impresionante Vamos a calcular el milímetro prácticamente Joder, y eso Echamos Echala dos más No sé O tres Yo qué sé ¿Cuánto era? Impresionante No see No sé No sé No sé No, no